¿Cómo se va a desplegar y administrar herramientas de seguridad? ¿Cómo se va a desplegar y administrar herramientas de seguridad? Y todos ellos gestionados a través de un partner de CSP. Esos seis meses tienen hasta mil usuarios y ahí tenéis el identificador de Microsoft para que lo podáis localizar. Las características de este trial, que incluye esos elementos que podéis ver, y dentro de nuestra plataforma de StringOne, dónde está situado, para que tengáis un rápido acceso y una satisfacción de usuario adecuada. Si alguno tiene algún problemilla, por favor, hacérnoslo saber. Comentaros también la oferta que tenemos hasta junio de Microsoft 365 Business con ese 20% de descuento. También lo mismo, si queréis que os ampliemos información sobre esta campaña, sabéis que somos un amplio equipo de personas que están a vuestra disposición para ayudaros en cualquier duda que tengáis. También indicaros que todos los webinars que venimos haciendo se cuelgan en nuestra plataforma HolaTestData, ahí veis la URL, y quizá con más o menos tres o cuatro días de diferencia desde que se da hasta que está colgada, ahí la vais a tener esta, la de hoy, también estará ya quizá para final de semana o principio de la siguiente. Indicaros también que a final de esta semana se os informará de los cursos online que impartiremos de Fundamentals, tanto en Azure como en Microsoft 365, que serán ya cara a la semana que viene. Esta semana, yo creo que el viernes o intentaremos que el jueves, os lleguen ya los anuncios de estos cursos para que os podáis apuntar. Son totalmente gratuitos y os van a servir para luego la formación y la presentación posterior a los exámenes de certificación de Microsoft. Contad con nosotros para cualquier duda o situación que necesitéis, sabéis que somos un amplio equipo totalmente volcado a vosotros y estaremos a vuestra disposición con el horario de siempre. Nosotros seguimos manteniendo toda la estructura de TessData al 100%. Sin más, presentaros a Fernando González, que es de la empresa Ocein, un partner que ofrece implantación y formación y soporte de soluciones en la nube. Fernando, agradeceros vuestra aportación y que transmitáis y compartáis con nosotros ese conocimiento. Y sin más, te doy ya paso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. Como bien ha comentado, yo soy Fernando González, soy Product Manager en la empresa Ocein. Y como bien nos ha explicado José Luis, nos dedicamos a intentar a las organizaciones, a las empresas, llevarlo de la mano en todo este traspaso de transformación digital, que muchas veces puede ser algo complejo. Nosotros intentamos hacerlo lo más fácil posible con tres pilares fundamentales, que es la implantación del software, toda la tecnología, toda la abanico de tecnología de Microsoft, la formación al empleado, que es un pilar fundamental. Al final se trata de poder facilitar al usuario una serie de herramientas al cual va a tener que acceder y usar diariamente. Y intentamos con ese proceso de formación llevar a cabo a través de diferentes metodologías que entiendan bien el uso de la herramienta y qué uso práctico le pueden dar a todo este software que solemos implantar. Y la tercera pata de nuestro negocio es el soporte. Como bien ha comentado José Luis, intentamos dar un soporte de calidad 24-7, en el cual el cliente se ve acompañado en todo momento en todo este traspaso de la transformación digital que nos ocupa. Bueno, pues sin más dilación voy a comenzar con mi presentación. De nuevo, dar las gracias a TestData, José Luis, por esta oportunidad de poder estar con vosotros hoy este ratito, en estos tiempos, en estos días tan complicados que estamos pasando en casa. Y creo que la agenda de hoy es muy propicia a todo lo que está ocurriendo, ya que muchos de vosotros probablemente estéis involucrados en todo este proceso de transformación digital y sobre todo preocupados por todo el tema de seguridad que en vuestra organización ocupa. Es decir, tenemos que tener una puerta buena al uso de los datos de la organización. Y lo que vamos a ver hoy, la agenda que tenemos implantada, es a través del producto de Microsoft 365, nos da la posibilidad de implantar ciertas políticas de acceso condicional, que luego veremos. Lógicamente comentaremos dentro de estas políticas de acceso condicional el tema del MFA, multifactor. Creo que es algo clave, que deberían de implantar todas las organizaciones. Resuelve, el dato que os puedo dar, resuelve más del 90% de los intentos de suplantación de identidad, se resuelve a través del MFA. Por lo tanto, es algo que es clave dentro de una empresa. Luego también veremos en gran medida el producto de ATP que nos ofrece Microsoft 365 y ciertas ventajas de Intum, que también viene incluido dentro del producto de Microsoft 365 Empresas. ¿De acuerdo? Estos productos también se pueden adquirir por separado, comentaros. Si tenéis ahora mismo Office 365, yo lo que aconsejo es que deis el salto a Microsoft 365, ya que a nivel de servicio y a nivel de producto es mucho mejor, lógicamente, que Office 365. Y a nivel de coste es mucho mejor que adquirir estos productos por separado. Por lo tanto, mi recomendación es, si tenéis Office 365, dar el salto a Microsoft 365 y ahora TestData tiene una oferta muy buena, con lo que ha comentado José Luis al principio de la sesión. Unos datos de interés y empezamos de lleno con la parte que nos ocupa. Estos datos los mostramos en estos días, debido, lógicamente, a todo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Son datos que probablemente cambien en un corto periodo de tiempo. Muchos CEOs de Estados Unidos afirman que la falta de herramientas tecnológicas apropiadas es la causa de no implantar el teletrabajo. Yo creo que esta conclusión es errónea, probablemente por desconocimiento. Hay una serie de herramientas que nos pueden facilitar Microsoft que puede llevar a cabo, implantar el teletrabajo de una forma muy productiva, muy segura. Al final, la palabra seguridad es lo que muchas veces nos da miedo a implantar el teletrabajo. ¿Qué pasa con mis datos? ¿Cómo los usuarios acceden a esa información? Por lo tanto, todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. El 71% de los CEOs de Estados Unidos creen que el futuro es la nube. Esto es algo que ya sabemos todos. El que no lo piense está totalmente equivocado. Y el 52% de los empleados en Estados Unidos trabajan ya un día a la semana desde casa. Este dato puedo asegurar que probablemente cambie en pocos meses con todo esto del teletrabajo que estamos viviendo a día de hoy. Y para daros a todos a nivel nacional, a nivel España, pues 2,9 millones de trabajadores españoles ya utilizan aplicaciones móviles corporativas como la que nos ocupa en el día de hoy, Microsoft 365, Office 365, estas herramientas que ya bien conocemos. Y 1,4 millones de personas ya trabajan a distancia en España. Este experimento del COVID-19 que estamos todos trabajando desde casa, probablemente esta cifra, no sé si se va a multiplicar por dos, pero probablemente aumente drásticamente en este año 2020. Aquí tenéis la fuente de datos donde solemos sacar esta información, por si queréis luego consultarla. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el primer punto de la agenda, que es la implementación o la implantación de políticas de acceso condicional. A nivel de definición, yo creo que el título lo describe muy bien. Al final se trata de, a través de señales, como puede ser un IP, un dispositivo, el hardware que está intentando acceder a los datos de la empresa, qué usuario está iniciando sesión, desde qué lugar. Esas son las señales que podemos tener a la hora de diagnosticar y tomar una decisión automatizada a la hora de dar acceso o no a un usuario que intenta acceder a un fichero, a un aplicativo o a cierta información que tengáis alojada en vuestra organización. Y, lógicamente, teniendo esto implantado, estamos cumpliendo con todo el proceso de GDPR, de protección de ley de datos, que, lógicamente, en estos últimos años ha habido un cambio drástico en las empresas y se han involucrado en tomar decisiones a la hora de cumplir con la normativa de GDPR y, con esto, lógicamente, ayudamos a que esto se lleve a cabo. Aquí pongo algunos ejemplos. Condiciones. Cuando cualquier usuario está fuera de la red de la compañía, tendremos que tomar una decisión, sí, e iniciar la autentificación multifactor. Este es un caso práctico que solemos recomendar y, por ejemplo, otro caso que solemos indicar que cuando inicia sesión un grupo de usuarios administradores del entorno, que, lógicamente, el dispositivo en el cual se está intentando unir esté vinculado a toda la parte de MDM de Intum y que, con eso, podemos llegar a la conclusión de que el dispositivo que está intentando acceder cumple las condiciones para poder acceder a las aplicaciones o a los sistemas de nuestra empresa. Y aquí os acabo de describir todas las directivas habituales que se suelen implantar en organizaciones. Yo me quedo con un par de ellas. Todas son igual de importantes. Y luego, a continuación, haremos un ejemplo práctico. Yo la sesión de hoy la he orientado más que a teoría. La teoría está muy bien, pero yo creo que muchos de vosotros lo que demandáis es poder verlo. Y tengo preparado... Vamos a implantar un acceso condicional para que veáis cómo se hace y luego seguiremos también con el guión. De todas estas directivas, lógicamente, exigir autentificación multifactor para administradores. Todos los que seáis administradores dentro de vuestra empresa, creo que es esencial que cumpla con el MFA a la hora de acceder a cierta información o a ciertos aplicativos dentro de la organización. ¿De acuerdo? Exigir algo más drástico, que esto conlleva hacer una campaña. Yo lo suelo decir así, una campaña de marketing dentro de la empresa porque activar el multifactor para todos los usuarios, al final esto pasa porque lancéis dentro de la empresa una campaña en la cual el usuario esté informado de qué impacto puede llegar a tener la activación del multifactor para los usuarios. Al final, para que no tengamos el teléfono ardiendo el día que activemos el multifactor para todos los usuarios de la organización, previamente hay que hacer un ejercicio y una recomendación que os hago, un ejercicio de comunicación al empleado informando de todo el impacto que va a llegar a tener la activación para el usuario del multifactor. El multifactor, cada día más, el usuario de calle, el que no está acostumbrado a usar las herramientas tecnológicas, se ve obligado a utilizarla. Si tú abres una aplicación del banco, la aplicación del banco te puede asegurar que tiene el multifactor activado. Necesitas iniciar tu cuenta bancaria a través de una huella dactilar, a través de un código o a través de un código que te llega en un SMS al dispositivo móvil. Y esto cada día más se va a ir viendo en nuestro hábito diario, en nuestra vida cotidiana. En todas las plataformas digitales, el multifactor será algo obligatorio a implantar para que el usuario que inicia sesión en una aplicación sepamos que ese es el usuario que está entrando. Este es el que vamos a hacer hoy. Vamos a implantar esta política de acceso condicional a través de la consola de Azure. ¿De acuerdo? También destacamos, por ejemplo, aquí una que recomiendo encarecidamente es bloquear el acceso por ubicación en caso de, por ejemplo, si sois una multinacional que operáis en diferentes ubicaciones dentro del mapa. Si, lógicamente, hay un usuario, es decir, si, por ejemplo, sabéis que no operáis en la India, pues podéis bloquear perfectamente esa zona, ese país o esa ubicación para que si alguien de la India intenta acceder a un aplicativo o un sistema que tengáis habilitado dentro del entorno, os diga, no, no, tú no puedes acceder, esta IP no está validada o este país no está validado dentro del acceso condicional que yo tengo implantado en mi organización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta también sería interesante y otra que también recomiendo encarecidamente es bloquear la autenticación heredada. ¿Qué es esto de bloquear la autenticación heredada? Para poneros un ejemplo de que lo entendáis todos. Dentro de nuestros dispositivos móviles, dentro de nuestros smartphones o tablets, tú puedes iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft 365 o de Office 365 en la aplicación que viene por defecto en el móvil. Esa aplicación que viene por defecto en el móvil hereda una serie de protocolos que a día de hoy son inseguros, como puede ser el POP, puede ser el SMTP, puede ser el IMAP4. Son una serie de protocolos que a día de hoy están obsoletos y que recomendamos bloquear el acceso a estas herramientas a través del inicio de sesión heredada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta también recomiendo que la implantéis. Esto lo que conlleva es que el usuario no va a poder configurar su cuenta de empresa en una aplicación que no esté validada por la organización. Es algo clave en todo esto del acceso condicional. Por lo tanto, insisto en que repasemos todas estas directivas habituales a implantar una vez que finalicemos la sesión y vosotros internamente verifiquéis que eso interesa implantar dentro de vuestra empresa. Y aquí, en la letra pequeña, como comentaba, el acceso condicional, quiero que quede claro que está dentro de la licencia de Microsoft 365 Empresas. Pero, por ejemplo, aquellas empresas que tengáis Office 365, ya sea línea, business o enterprise, tendréis que adquirir una licencia aparte que se llama Azure AD Premium P1, ¿de acuerdo? Que el coste es 5,6 céntimos el usuario a mes y que deberíais de adquirirlo en caso de que estéis en un modelo Office 365, enterprise o business, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si dais el salto a Microsoft 365 Empresas, todo este tema que acabamos de comentar de acceso condicional lo tendríamos cubierto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un acierto. Y, como veis en pantalla, vamos a hacer este ejemplo, ¿vale? Vamos a implantar una política de acceso condicional a través de la consola de Azure. Aquí he puesto el guión de cómo se haría, pero, bueno, lógicamente lo voy a explicar yo. En primer lugar, tendríamos que acceder a nuestro portal de Azure a través de nuestra empresa. Lógicamente, tienes que tener permiso para poder acceder aquí, tienes que ser administrador del sistema y tener acceso a vuestra suscripción de la organización. ¿De acuerdo? Una vez que estéis dentro, podemos utilizar el motor de búsqueda. Si ponéis acceso condicional, ya automáticamente te aparece aquí. El motor de búsqueda es súper rápido, lo podéis localizar. Yo lo tengo aquí en uso frecuente. Por lo tanto, accederíamos a las políticas de acceso condicional y implantaríamos una nueva medida, una nueva condición. ¿Vale? En primer lugar, nos pide un nombre. Como el ejemplo que he comentado, el que voy a hacer es exigir autentificación multifactor para todos los usuarios. Pues voy a poner un nombre identificado, MFA a usuarios, por ejemplo. ¿De acuerdo? La primera tarea que tenemos que ejecutar es, lógicamente, esto se lo voy a aplicar a todos los usuarios, como hemos comentado. Voy a seleccionar todos los usuarios e incluso me da la posibilidad de excluir ciertos grupos de usuarios en caso de que sea necesario excluir ciertos usuarios dentro de toda esta condición, ¿vale? Dentro de esta directiva. En este caso, yo voy a poner todos los usuarios, ¿de acuerdo? No voy a excluir a nadie, lo voy a dejar por defecto, pero que sepáis que podéis excluir ciertos usuarios dentro de esta directiva. El siguiente punto que vamos a identificar es qué aplicaciones queremos excluir, ¿vale? Según la acción que luego vamos a aplicar, en este caso, yo voy a seleccionar todas las aplicaciones de la nube. Al igual modo, aquí también me da la posibilidad de excluir ciertas aplicaciones. Si pincho en él, pues por ejemplo, aquí veremos un catálogo de aplicaciones que tenemos nosotros instalado, ¿de acuerdo? En el cual, no sé por poner un ejemplo así rápido, voy a decir que voy a excluir Office Telvert, ¿de acuerdo? La aplicación la voy a excluir y el resto de aplicaciones que no sea la que he identificado aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a... Condiciones. Esto de por defecto viene vacío. Esto hay que hacer una configuración previa para que tú puedas aplicar estas condiciones. Tú, si quieres, por ejemplo, restringir el acceso por ubicaciones, anteriormente tienes que hacer un paso previo de indicar qué ubicaciones no quiere, o sea, qué ubicaciones aparezca en este apartado. Lógicamente, yo ahora mismo no tengo ninguno configurado porque esto es una demo, pero simplemente comentaros que aquí hay un paso previo si quieres restringir por ubicaciones o por ejemplo por plataformas de dispositivos, es decir, si son dispositivos reconocidos por la organización o no, ¿de acuerdo? En este caso, aquí no voy a indicar nada y en el control de acceso lo que voy a hacer es conceder acceso una vez que hagamos la comprobación con el MFA, ¿de acuerdo? ¿Ok? Conceder acceso comprobación con el MFA. Con esto lo que estoy haciendo es todo usuario que no haya excluido dentro de todas estas aplicaciones una vez que inicie sesión va a tener que hacer una comprobación con el MFA para que pueda validarse y acceder al aplicativo al cual está intentando acceder, ¿de acuerdo? Y aquí en sesión básicamente podemos poner ciertas limitaciones en la nube, esto no hay que tocar nada, es más, viene totalmente deshabilitado, no te deja hacer ninguna acción y con esto lo único que terminaríamos sería habilitar la directiva. Tendríamos que activarla y darla a crear. Con esta acción ya quedaría activo para todos los usuarios el MFA, ¿de acuerdo? Insisto, yo mi recomendación antes de activar el MFA dentro de una organización a Capón, vamos a llamarlo así para que me entendáis, hay que hacer una campaña de comunicación al usuario. Esto, si lo activas, el usuario, si no lo conoce, a la hora de intentar iniciar sesión a una aplicación o a su usuario, se va a encontrar, se va a chocar con un problema, oye, me está pidiendo una serie de información que yo no sé, no tengo ni idea de lo que me está pidiendo ahora mismo el sistema, ¿esto qué es? Esto nunca me ha salido y por lo tanto os van a bombardear a preguntas y el teléfono pues lógicamente no parará de sonar preguntando qué es esto del MFA, ¿no? ¿Qué recomendación os hago? Nosotros normalmente siempre generamos ciertos manuales como el que os voy a enseñar ahora en pantalla en el cual pues enviar, provisionar al usuario de cierta información de interés donde él puede saber qué es lo que ocurre en el momento de que se activa el MFA. Pues lógicamente le va a pedir introducir una serie de datos para poder validar esa doble autentificación, ¿vale? pues probablemente un teléfono, un teléfono corporativo, se puede hacer de diferentes modos a través de una llamada de teléfono en el cual cuando le llamen el usuario va a tener que presionar una tecla para poder validar el acceso. También existe la posibilidad de hacerlo a través de un SMS, el usuario recibirá un SMS al teléfono indicado en el cual una vez llegado ese SMS va a tener que introducir un código dentro del portal o incluso hay una aplicación que se llama Microsoft Authenticator que en el cual vas a poder descargar desde Apple Store o desde tu Android, ¿de acuerdo? Y esa aplicación lo que hace constantemente es generar código que tú vas a tener que aprobar en el momento de que intentes acceder a ese documento o esa aplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, provisionar al usuario de información para que sepa qué es lo que supone la activación el MFA dentro de la organización y que esté informado antes de realizar este tipo de activación y lógicamente probarlo, es decir, probarlo en el sentido yo, si vosotros sois administradores o lleváis todo el control de toda esta parte, intentar, por ejemplo, probar primero con un usuario vuestro, hacer algún usuario de prueba, ver qué impacto tiene, ver si funciona correctamente y luego ir lanzándolo o bien por grupos de usuarios si la empresa es muy grande, es decir, en una empresa lógicamente de 1.500 empleados, por poner un ejemplo, yo no activaría el MFA a todos los usuarios al instante, haría grupos de usuarios e iría implantándolo poco a poco para que el impacto sobre el departamento del sistema sea menor, aquellas dudas o incidencias que pueden surgir, pues lógicamente hacerlo con lógica y sentido común a la hora de implantar estas medidas, ¿de acuerdo? Una recomendación que os hago, muchas de las empresas utilizan usuarios autentificación en código, cuando hablo en código, hablo de código de programación, aquellas empresas que generen accesos a través de alguna plataforma desarrollada por vuestro lado, es decir, propias, plataformas desarrolladas propias, sabéis que a través de la API, de la API REST, tú puedes iniciar sesión a través de un usuario y ejecutar cierta vinculación con documentación o acceso a diferentes sistemas. Esos usuarios que vosotros metéis en código, recomiendo que no activéis el MFA, ¿por qué? Porque el inicio de sesión a través de una API, el MFA no funciona, ¿de acuerdo? a día de hoy. Por lo tanto, hay que hacer unos pasos previos para que eso funcione, es algo más complejo. Por lo tanto, insisto, si ese desarrollo que tenéis propio en el cual tenéis en el código metido la validación a través de la AUD, la validación del usuario, pues evitarlo, ¿de acuerdo? Tenéis que evitar esa opción. Pues vamos a continuar, si os parece, las dudas y preguntas lo vamos a dejar para el final de la sesión, ¿de acuerdo? Para no interrumpir la convocatoria y luego vamos a ir resolviendo cualquier problemática. Acto seguido, el siguiente punto que vamos a ver es la activación de Office 365 ATP. Como bien sabéis, esto es un módulo de seguridad que trae Office 365 y que Microsoft 365, el producto de Microsoft 365 ya viene incluido el plan 1. Es decir, si pasáis de Office 365 a Microsoft 365, esta licencia, plan 1 de ATP de Office 365, viene incluido dentro de Microsoft 365 empresa. Por lo tanto, como estáis viendo, si hacéis el salto, vais a poder adquirir todas estas ventajas a nivel de seguridad sin necesidad de adquirirlos, sin necesidad de adquirir una licencia aparte. La licencia del ATP de Office 365, el coste es 1,7 euros de usuario a mes, para que lo conozcáis. Luego tenemos un plan 2, ¿de acuerdo? En el cual trae una serie de módulos, sobre todo, son módulos que rastrean amenazas a través de un banco de datos que tiene Microsoft, bastante avanzado. Puedes tener un módulo de investigación y respuestas automáticas a la hora de detectar cualquier tipo de suplantación y el simulador de ataque, que está genial, nosotros lo hemos utilizado alguna vez, sirve para poder dentro de tu empresa lanzar ciertos ataques ficticios a los usuarios que creáis que son más vulnerables, para ver si el usuario cliquea, hace clic en un vínculo inseguro, o por ejemplo, a través de un fichero CSV, generar claves estándar, lo típico, temporal 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son claves bastante estándar, tú generas ese CSV, lo cargas dentro del simulador de ataque y te dice o te chiva qué usuarios tienen esas claves de fácil acceso. Por lo tanto, el módulo plan 2 es algo más caro, simplemente es de valorar por vuestra parte y el que nos ocupa, el que vamos a ver hoy, que es el que trae Microsoft 365 Empresas, es el plan 1, que al fin y al cabo, lo que nos mejora son datos seguros, datos adjuntos seguros, es decir, ficheros que vienen adjuntos en los emails, pues trae un módulo de reconocimiento en el cual analiza el documento que viene dentro de ese cuerpo del email y pasa, para que lo entendamos todos, como un antivirus y te dice si el documento que viene adjuntos es correcto o no es correcto y lo podemos poner en cuarentena para que alguien de IT, alguien de sistema verifique que ese email es correcto, podía liberar el email y que vaya al buzón del usuario o comentar dentro de la cuarentena comentar que no, que este email trae algún tema de virus y lógicamente no dejar que pase al buzón del usuario, ¿de acuerdo? Otra opción que recomiendo es el ATP dentro de SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams. Este módulo está genial porque básicamente el usuario al tener acceso al SharePoint, OneDrive o Microsoft Teams puede ir alojando información y en esa información que aloja desconoce si el documento alojado puede conllevar cierto riesgo para el usuario o para la empresa. Luego os voy a enseñar un ejemplo de esto, del ATP dentro de Microsoft Teams para que lo veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Protección avanzada contra la suplantación de identidad. Insisto, la protección avanzada contra la suplantación de identidad, sí es cierto que dentro de un cuerpo del email tú vas a poder a través de un vínculo por ejemplo inseguro iniciar sesión y el que esté al otro lado cogerte tus credenciales y suplantar tu identidad, pero básicamente insisto que el dato que os dié anteriormente, más del 90% de la suplantación de identidad se resuelve teniendo activado el MFA. Insisto en el MFA porque insisto es la mejor la mejor política de acceso que se puede implantar dentro de una organización a día a día. Por lo tanto, insisto. Y la detección en tiempo real. Tenemos una serie de paneles de informes de seguimiento muy avanzados que Microsoft nos facilita y que al fin y al cabo nos da la visibilidad de todo lo que está ocurriendo en este flujo de información que veis en el diagrama. Sí, es cierto que lo veis muy pequeño, pero básicamente lo conocemos todos. Es un diagrama estándar en el cual nos identifica cómo funciona el flujo de información de nuestro Office 365 y por dónde pasa a la hora de recibir la información. Y con esto también tenía un ejemplo para enseñároslo. Os voy a enseñar dónde se encuentra todo esto de Office 365 ATP, qué módulos tenemos disponibles dentro de todo esto. Os voy a explicar algunos de ellos, no me va a dar tiempo a explicar todos. Vamos a ver algunos que suelo recomendar que tengáis revisados, ¿vale? Y, bueno, sin más dilación vamos a ello. Lógicamente, insisto, todo lo que estamos viendo hoy para poder acceder a esto tienes que ser administrador de sistemas, tienes que tener permiso de administración para poder acceder a esta consola. Y, lógicamente, tener permiso de administración en la consola de seguridad dentro de vuestra licencia de Microsoft 365 o de Office 365 en el caso de que tengáis una u otra. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es entrar con mi usuario administrador al panel que veis ahí en pantalla. Dentro de los centros de administración tenemos el centro de seguridad. Una vez clicado en él, nos iríamos a la administración de amenazas. Y dentro de este panel, bueno, vamos a encontrar muchísima información. El tema que nos ocupa hoy es las directivas ¿de acuerdo? ¿Qué trae la licencia ATP a la hora de poder mejorar y blindar nuestro uso del email dentro de la organización? No solamente el uso del email, sino también el uso de la información que viene a junta en el email y la información que se almacena dentro de los sistemas de SharePoint, OneDrive o, en este caso, Microsoft. ¿De acuerdo? Pues, sin más dilación, bueno, para explicar alguno de ellos, el DKIM, muchos de vosotros lo conocéis, sabéis lo que es el DKIM, al final es una firma electrónica para que, bueno, es una firma que te reconoce que el que remite el email o el que recibe el email reconoce que ese email está firmado por el dominio que ha enviado o emitido dicho email. Por lo tanto, el DKIM es algo clave que también recomiendo a todas las empresas tener habilitado. ¿Cómo se habilita esto? El DKIM se habilita a través de una serie de registros, configurando esos registros dentro del dominio, ¿vale? Tenéis que ir a vuestro proveedor de dominio y que ese proveedor inserte una serie de registros que te da el DKIM para que esa firma electrónica quede cubierta. Y una recomendación que os hago, si tenéis más de un dominio dentro de vuestro entorno, recomiendo encarecidamente que esto lo hagáis, ¿de acuerdo? Porque al tener más dominios es más complicado poder tener esa seguridad que necesitamos a la hora de emitir emails y que el usuario que lo recibe vea que la firma de dicho email corresponde al dominio que ha enviado dicho mensaje. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el DKIM es importante que lo reviséis y que lo configuremos. Dentro de las directivas, dentro de los ficheros adjunto a ATP, veis aquí que viene un check que también recomiendo habilitar, que es activar ATP para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, lo que identifica es como, para que lo entendamos todo, es un antivirus que se aloja dentro de SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams, que reconoce la información alojada dentro de este espacio de información y que te indica si el documento es válido o no es válido. Para poneros un ejemplo, nosotros lo tenemos activado y si veis mi pantalla, dentro de Teams, este es nuestro Teams, ¿de acuerdo? Os quería enseñar un ejemplo, he añadido aquí un PDF, veis en pantalla este icono, me detecta que el documento en cuestión tiene algo raro y te lo detecta como malware, ¿de acuerdo? Al pinchar en él, el usuario no va a poder acceder a él, ¿de acuerdo? Se indica que este usuario, este, disculpa, este fichero, el adjunto, no se puede acceder porque detecta algo extraño. ¿Qué es lo que tiene este PDF? Pues básicamente lo que tiene este PDF es una URL añadida que te lleva a una dirección extraña, como se llama la extraña porque tiene una serie de dominios no habituales y detecta que, bueno, que no vas a poder acceder al documento ya que conlleva una información que no detecta como válida, ¿vale? Por lo tanto, esto te lo trae el módulo de ATP de Office 365 y con Microsoft 365 también lo tendréis activado. Simplemente nos deberíamos de ir al panel de administración y activar este check que veis aquí en pantalla. Así de fácil, ¿de acuerdo? No conlleva ningún esfuerzo a la hora de configurar, como bien sabéis, Microsoft 365, Office 365 nos facilita muchísimo la labor a la hora de administrar todos los sistemas y es súper cómodo poder generar protocolos o cumplimientos de la información dentro de la organización. ¿De acuerdo? Y también aquí, pues bueno, destacamos, por ejemplo, dentro de los archivos adjuntos seguros podemos seleccionar diferentes tipologías. A ver, yo recomiendo, dependiendo un poco de cómo, qué nivel, no sé si lo veis, lo veis muy pequeño probablemente, pero voy a intentar ponerlo un poco más grande. Aquí vienen diferentes opciones a la hora de activar la seguridad en los archivos adjuntos, ¿de acuerdo? Nosotros hemos probado toda, por ejemplo, la entrega dinámica entrega el mensaje, es decir, te entrega el contacto contenido del email, pero sin datos adjuntos en ese instante y lo que hace es analizar la información de, es decir, tú recibes el email sin problema, pero no hay ningún adjunto. Una vez que analiza el módulo de seguridad ese adjunto, te vuelve a adjuntar el documento una vez finalizado. El usuario sabe que hay un adjunto en el documento, pero no va a poder acceder a él hasta que el módulo de seguridad analice dicha documentación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, es una entrega dinámica, primero recibes el email y luego recibes el feature adjunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, sustituir, bloquear los datos adjunto de malware, detectarlo y seguir enviando el mensaje. Esto es lo que hace, lógicamente, es detectar, hace un análisis, antes de entregarte el mensaje, analiza el email y si ve que hay algo raro, pues lógicamente lo descarta, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, supervisar, lo que hace es, sigue enviando el mensaje, ¿vale? Después detectar el malware y realiza, luego a posterior, realiza un seguimiento de los resultados del análisis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo esta personalmente no la recomiendo, probablemente la que, a mi modo, estos son gustos, al final, yo a nivel de seguridad creo que más apropiado la entrega dinámica porque el usuario recibe al instante el email, el usuario sabe que hay un adjunto que se está analizando y en el momento de que termine de hacer el análisis, el adjunto aparecerá dentro del cuerpo del email, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quizá mi recomendación sea esta. Voy a salirme de aquí, volvemos a las directivas y por ejemplo, para recomendaros, bueno, insisto, sería revisar todos ellos, ¿vale? No me puedo entrar en todo esto porque si no estaríamos de formación tres horas, pero en este caso, por ejemplo, la protección anti-malware también sería cuestión de revisarla y aquí vemos por defecto una serie de configuraciones, ¿de acuerdo? Los ficheros adjuntos que veis en pantalla y aquí, por ejemplo, podemos limitar, es bastante interesante porque podemos limitar las extensiones de documentos que una vez recibido podemos bloquear, es decir, estas extensiones, ¿de acuerdo? Son inseguras en cierto modo y lo que hace es bloquearla, ¿de acuerdo? Puedes añadir más, puedes ir añadiendo más extensiones dentro de este apartado, ¿de acuerdo? para revisar dentro del adjunto dentro de los niños, ¿de acuerdo? Y, bueno, activamos la purga automática del malware, ¿de acuerdo? Y luego podemos configurar notificaciones para que el administrador de sistemas esté informado en todo momento de lo que está ocurriendo con ese email, ¿de acuerdo? Básicamente, esa cuestión también sería importante revisar y tenerlo controlado. Otra opción que también recomiendo encarecidamente es el envío de usuarios. ¿Qué es esto de envíos de usuarios? Básicamente, nosotros podemos instalar un complemento dentro de nuestro gestor de correo, dentro del Outlook, de toda la empresa, ¿vale? Tú puedes instalar de forma automática dentro de tu empresa este botón que vais a ver en pantalla cuando termine de cargar mi Outlook que sirve para que si el usuario detecta que ha entrado un email a su buzón que puede ser objeto de una campaña de suplantación de identidad o puede ser un objeto que contenga algún tipo de virus o problema, ¿veis este botón que le aparece aquí en pantalla? Pues este botón se le puede habilitar a todos los usuarios de la empresa y si, por ejemplo, detecta que este email ¿de acuerdo? es malicioso, pues con esto lo que hace es enviar un email a un buzón que tiene Microsoft y ese buzón Microsoft lo recoge y hace un análisis del email que hemos reportado una vez que y eso al final lo que estamos aportando o ayudando a un banco de información para Microsoft para mejorar posiblemente los sistemas de seguridad que dentro de los sistemas de Microsoft y también sirven para informar al administrador de sistemas es decir si yo hago esto reporto que este email es correo no deseado o conlleva una suplantación de identidad lo que hago es configurar un buzón de informe ¿de acuerdo? para que me llegue ahí todos los reportes el reporting que lanza el usuario dentro de la organización por lo tanto yo analizando ese reporte puedo mejorar el entorno pues me invento pues poniendo que la extensión de fichero X no no sea válido para que entre dicho email o todo dominio que venga a través o sea todo email que venga a través de este dominio que venga bloqueado o por ejemplo esta IP quiero que se bloquee y que no entre ningún email a través de esta dirección IP pues lógicamente eso si no tienes visibilidad de lo que le entra al usuario es muy complicado poder tomar decisiones por lo tanto también recomiendo encarecidamente que configuréis esta parte de envío de usuarios y que le instaléis a los usuarios este complemento que se puede hacer de forma automática ¿de acuerdo? ¿ok? y bueno para determinar la parte de ATP en el panel central nos da mucha visibilidad mucha información al fin y al cabo tenemos visibilidad bueno te da por ejemplo ciertas recomendaciones a la hora de configurar las licencias te explica en todo momento cómo hacerlo es decir no se requiere de unos conocimientos muy avanzados en sistemas sino que a través de manuales que nos ofrece Microsoft a través de la base de conocimiento de Microsoft esto se hace se puede llevar a cabo muy de una forma fácil no requiere de invertir mucho tiempo pero lógicamente también estamos nosotros para poder ayudaros en toda esta parte ¿de acuerdo? y como veis mensajes examinados pues 65.000 mensajes examinados se han detectado 6.000 amenazas detenidas se han bloqueado 3.000 mensajes y se han quitado 1.000 mensajes como veis aquí en pantalla otro informe que yo siempre recomiendo revisar dentro de este panel es los usuarios que son objeto de campaña de suplantación de identidad esto es muy común en las empresas normalmente siempre son los mismos usuarios los que intentan suplantarle la identidad y sabéis perfectamente quiénes son el director de la empresa el director financiero de la empresa es objeto de suplantación de identidad el de administración que es el que paga las facturas y el director comercial pues al final siempre hay ciertos perfiles que son objeto de suplantación de identidad yo si no tenéis presupuesto para activar las ATP a todos los usuarios de la empresa si os recomiendo que hagáis una inversión en activar a ciertos usuarios de la empresa este tipo de licencia porque al final el director el director comercial el director financiero el de administración el que paga la factura pues esos usuarios al final tienes que darle herramientas para que al final y al cabo toda esa gestión que hacen con el email sepamos que está completamente blindada y que no vais a encontraros con ninguna sorpresa y como veis en pantalla que es la recomendación que yo os hago que os he hecho todo el rato si configuramos la protección de las ATP y configuramos el MFA la suplantación de identidad insisto es muy complicado que se ve por lo tanto con el MFA resolvemos el 90% de los intentos de suplantación de identidad y bueno cierta información de dónde vienen los origen de datos con este mapa que veis en pantalla con el flujo de correos enviados etcétera es decir al final aquí tenemos un panel que se puede personalizar y que puedes tener una visibilidad completa de lo que está ocurriendo con los emails ¿de acuerdo? ok y bueno como curiosidad el tema del simulador del ataque que esto lo trae la licencia ATP 2 es decir el plan 2 que he explicado anteriormente es también curioso porque suelo explicarlo porque puedes lanzar campañas de intentos de suplantación de identidad a tus empleados y ver qué empleados hacen clic en ese enlace del cuerpo del email que le envía y puedes detectar qué usuarios son objetos de esa facilidad a la hora de intentar suplantar su identidad ¿de acuerdo? pues esto también viene muy bien porque hemos detectado que usuarios son más vulnerables a la hora de suplantación de identidad y al final como bien sabéis todos el tema de pérdida de información el tema de criptación de datos el tema de suplantación de identidad en el email el problema mayoritario es del usuario ¿vale? no son de los sistemas nosotros como responsables de sistemas tenemos que ayudar al usuario que esto no ocurra pero si no educamos al usuario esto va a seguir pasando por lo tanto es un tema de educación es un tema de educar de formar a través de campañas de formación de training que ojo que te puedes dar con esta situación tienes todas estas herramientas para hacerte más fácil la labor y por favor utilízalas que te va a venir bien para evitar posibles errores a futuro ¿de acuerdo? ¿ok? y por último la última slide aquí perdonarme este literal tan grande pero es que el Intum podríamos estar hablando otra hora entera básicamente Microsoft 365 empresas trae el MDM ya incorporado esto está genial porque al final como veis es un producto súper completo aparte de tener actualizado tu sistema operativo Windows 7 a Windows 10 que esto ya lo hemos pasado deberíamos de haberlo pasado ya se terminó el soporte a Windows 7 y deberíamos haber involucrado a todos nuestros sistemas a Windows 10 con Microsoft 365 tenemos esa actualización de Windows 7 a Windows 10 tenemos todo el sistema de seguridad que estamos viendo ¿de acuerdo? y tenemos bueno el paquete de Office 365 por supuesto y por último el MDM incorporado todo el mundo sabéis lo que es un MDM al final es poder tener identificado dentro de Azure todos los dispositivos que están disponibles en la empresa smartphone tablets equipos informáticos ordenadores tanto Apple como Windows pues todos esos dispositivos ese inventariado de dispositivos lo podemos tener identificado con el MDM que viene incorporado con Microsoft 365 y no hay nada mejor que hablar de las ventajas de Intu que explicar qué es lo que hace todo lo que estáis viendo en pantalla hacer ese inscrito de dispositivo poder tener un inventariado de dispositivo poder configurar qué aplicaciones se pueden instalar en cada uno de los dispositivos que tenéis en la empresa el acceso condicional aquí también lo cumple validar si el dispositivo que está intentando entrar está registrado dentro de vuestros sistemas un dato súper potente que es que si pierdes un móvil en el aeropuerto pierdes un ordenador te lo roban a través de un simple clic el administrador de sistema puede borrar toda la información que hay en el disco duro esto es brutal es decir es el punto clave en todo esto en caso de pérdida en caso de robo tener una herramienta en la cual tú vas a poder a través de un clic en remoto borrar toda la información que hay dentro del ordenador eso al final se requiere una inversión grande en otro tipo de MDM y con Microsoft 365 pues tenéis esa posibilidad realizar el borrado selectivo inclusive puedes borrar ciertas aplicaciones dejar otras otras y al final pues todo lo que hace un MDM al uso y bueno mi recomendación como insisto es utilizar todos estos sistemas de seguridad que nos ofrece Microsoft 365 para como bien sabéis con todo esto del teletrabajo que estamos viviendo a día de hoy sin este tipo de herramientas sin este tipo de implantaciones estamos mucho más expuestos es decir los datos de nuestra empresa estarían mucho más expuestos a pérdida a robo a malware a suplantación de identidad y con todos estos sistemas que hemos visto en este ratito podemos tener nuestro sistema completamente blindado y cumplir con la GDPR con la ley de protección de datos a la hora de manejar nuestra información y lógicamente evitar posibles pérdidas de datos que es lo más valioso que hay dentro de una empresa como bien sabéis el dato el fichero el documento el informe es el dato más valioso dentro de la organización y si no somos capaces de blindarlo de asegurar esa información pues no estamos cumpliendo con nuestro trabajo ¿de acuerdo? y bueno básicamente con esto doy por terminada la sesión sé que hay ruegos y preguntas ahora a continuación por lo tanto si os parece pasamos a a la parte de preguntas ¿de acuerdo? bueno muchas gracias Fernando si tienes ahí en el icono de QA ahí hay tres ahí las tienes no sé si las ves Fernando sí aquí las tengo fenomenal ante todo muchísimas gracias por tu exposición que ha sido buenísima y tienes todo para poder quitar las dudas vale genial el trial de Teams comenta si sirve también para cliente y asistente y que están pagando sí por mi conocimiento José Luis salvo que tú me indiques lo contrario correcto si viene la presentación inicial en la primera slide que he puesto venía sí vale por supuesto es decir se puede utilizar el trial de Teams y el resto de preguntas no son preguntas son sugerencias que tenía la presentación así abierta y no la tenía en modo completo tarde lo he leído un poco tarde no sé si hay más preguntas en el chat en el chat hay algo más ¿qué supone actualizar de Office 365 y cuánto a coste? vale fenomenal es una gran pregunta básicamente para que os haya una idea para poneros un ejemplo en Office 365 hay dos líneas la Business y la Enterprise la Business la más común es la Premium que son 10,50 euros usuario mes si haces un upgrade a Microsoft 365 salvo error que José Luis me corrija está en 16 euros con algo sí 0,5 0,5 es decir estaríamos hablando estoy tirando en memoria estaríamos hablando de un sobrecoste de 6 euros menos de 6 euros 6 euros y pico sí es importante valorarlo por lo que comentaba por el hecho de tener todos estos sistemas de seguridad y sobre todo por la actualización probablemente de Windows 7 a Windows 10 he puesto en pantalla la slide en la cual aparece eso primero que anunciamos con Microsoft Teams por si es que no me acuerdo quién lo ha preguntado pero veis aquí aparece clientes nuevos o existentes gestionados por un partner de CSP no sé si se ve bien sí vamos yo lo veo bien amplio ahí está ¿qué más Fernando? aquí hay una pregunta que nos pregunta Carmen ¿cuál es la diferencia entre el MFA que viene por defecto en Office 365 y el Dazure P1? realmente Office 365 como tal el protocolo de MFA no se podría aplicar en un acceso condicional por lo tanto todo lo que he explicado anteriormente de poder hacer políticas de acceso condicionales a través del MFA no sería accesible esa es la gran diferencia poder poner por ejemplo ubicaciones es decir IPs países es decir al final es una configuración mucho más avanzada que el que trae por defecto Office 365 esa es la gran diferencia poder mejorar todos los procesos de validación de acceso dentro de Azure a través de la consola de Azure AD no sé si hay más preguntas aquí hay más sí perdóname que le estoy dando para abajo ¿qué hay sobre la E1 trial para 6 meses? no entiendo la pregunta Jorge perdóname ¿qué hay sobre el E1 trial? sí perdona Fernando en el anuncio de inicio no quedó bien definido el anuncio que hizo Microsoft no quedó muy bien definido sino parecía que estaba el E1 y Teams totalmente gratuito por 6 meses posteriormente se vio que E1 era para partners gestionados por Microsoft y la semana pasada o al principio de esta han anunciado que el E1 también está abierto para todos pero nosotros todavía no hemos recibido o no tenemos cómo poder hacerlo está ahí Carmen ya la veo pues en el momento que esté y tengamos los APIs y todos los elementos que nos hacen falta estará a vuestra disposición en StreamOne genial luego Jorge Díez también pregunta bueno la misma pregunta que por qué no se puede desplegar y luego dice Víctor que para clientes existentes también si ya lo son de Teams ¿dejan de pagar durante 6 meses? no, no, no eso no es así el que tiene la licencia en vigor sigue con la licencia en vigor y una pregunta sobre lo que hemos visto hoy nos dice Diego para hacer que un usuario pudiera hacer login en un dispositivo de la empresa y no en uno personal que sería necesario esta pregunta viene perfecta porque es lo que hemos comentado tú para poder hacer esto necesitas tener Microsoft 365 de empresa o en todo caso contratar una licencia de Intum el MDM que te da Office 365 con esto lo que haces lo que deberíamos hacer es vincular ese dispositivo dentro de Intum es decir dentro de la consola de Intum de Azure una vez que ese dispositivo esté validado lo que hacemos es restringir el acceso al resto de dispositivos que no estén vinculados dentro del MDM por lo tanto no va a poder acceder a través de un dispositivo que no sea de la empresa o sea ¿sería necesario Office 365 más Intum o Microsoft 365 sería perfecto eso es lo has entendido perfectamente Diego eso es insisto si tú sumas Office 365 más Intum probablemente a nivel de precio es lo que llevo hablando todo el día recomiendo por precio irte a un modelo de Microsoft 365 porque contiene no solamente el Intum sino que trae las ATP que hemos visto y trae la actualización por ejemplo a Windows 10 y ahora además con la campaña que está en vigor de verdad que dar el salto a Microsoft 365 no puede ser nunca por cuestiones económicas no puede haberlo nunca si tenéis necesidad de la información de ampliación de información nos lo decís lo hacemos llegar pero ya te digo que ahora mismo por cuestiones económicas el salto a Microsoft 365 con esta campaña no es el problema Genial Alberto nos pregunta las leyes bueno la ley de protección de datos lógicamente son diferentes en cada país ¿cómo afecta esto al enrotment de dispositivos de Intum? Bueno nosotros nos regimos no por país nosotros nos regimos básicamente por Europa que es la GDPR al fin y al cabo las directrices que tenemos dadas y Microsoft es te diría de las pocas empresas tecnológicas que cumple perfectamente con la GDPR al final ¿cómo afecta esto a los dispositivos sin Intum? Tú puedes aplicar las políticas que tú creas convenientes dentro de tu entorno es un poco lo que hemos visto tú eres libre de aplicar ciertas restricciones ciertos procesos o ciertos accesos dependiendo un poco de lo que tu empresa se necesite o se requiera por ejemplo si utilizas datos sensibles como pueden ser datos médicos si tu empresa se dedica a una farmacéutica o son datos por ejemplo de gobierno datos sensibles como sanitarios pues lógicamente tú tendrás que aplicar una serie de procesos una serie de condiciones y de políticas totalmente diferentes que una empresa que se dedica a la gestión del hierro por ponerlo en alguna acción y Jorge Vídez si perdón nos preocupéis que os haremos llegar todo recordar antes de finalizar ante todo agradecer a Fernando González su participación Fernando muchísimas gracias creo que ha sido un contenido de mucho interés recordaros que si toda esta grabación va a estar en Ola Test Data en ese portal que tenemos a vuestra disposición y sobre todo que toda la información que os hemos comentado os la haremos llegar para que ese E1 os pueda llegar a todos si tengáis el acceso adecuado de Restrain One por último importante también al final de esta semana os haremos llegar las comunicaciones para que os apuntéis a los cursos de la semana que viene de verdad de mucho interés veis que desde Test Data estamos intentando hacer un gran esfuerzo porque en estos momentos así complejos tengamos la máxima información y sobre todo que aprovechemos el tiempo para formarnos que es uno de los puntos más importantes para esta campaña pues oye sin más Fernando un fuerte abrazo gracias gracias a todos y a todos cuidaos mucho eso es muchas gracias buen día gracias